¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... Ehhh No, es verdad que había campones, girasoles, que se mantenían todavía, pero no estábamos verdes. Igual estábamos con tu mayor idea. ¿En julio veo tu verano? Claro, hay buenas tardes, hay mutaciones, pero es... A ver, ¿cómo salen las fotos? Sí, sí, sí. ¿Dónde ven las fotos? Vamos, yo tengo que ir. ¿No es muy grande? No, 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 nada, 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 nada. No, no, nada, 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 nada. Un momento, ¿vale?